presidente poseído columna de opinión de cristina plazas colombia se enfrenta a un presidente desenfajado que está fuera de sí y que pareciera estar poseído además se le nota la desesperación al darse cuenta de su ineptitud ya que pasan los días y sigue demostrando que su liderazgo es nulo y que nada de lo que prometió logrará llevarlo a cabo su incompetencia lo oculta provocando el caos y buscando peleas incluso con sesión lo digo porque el otro de senador petro sería considerado como el principal opositor de este gobierno un presidente está atrapado en un sistema corrupto al cual decidió unirse bajo el pretexto de ser la única forma de llegar al poder cuando uno se alía con la peor escoria de la política nada bueno puede surgir ahora salir de ese círculo será imposible ya que se activó el cartel de los sapos y cuando se está involucrado retirarse ahí resulta imposible y por eso encendió los motores para salir a la plaza pública a seguir prometiendo un proyecto populista en el que aún algunos creen por sus mentiras diciendo que la oligarquía es la culpable de su fracaso y que le quieren dar un golpe de estado sin embargo el tema no sería grave si sólo se dedicara a dar discursos canto inglés el problema es que el gobierno continúa tomando decisiones que afecten al país un ejemplo de esto es lo que sucedió en bogotá esta semana donde el gobierno sin ningún favor violó la autonomía administrativa de la capital la superintendencia de salud decidió intervenir la subrega integrada de servicios de salud centro oriente ese sin embargo como suele suceder con las acciones del gobierno esta decisión fue improvisada y sin fundamento después de haber llegado a un acuerdo entre el secretario de salud y la superintendencia tomaron la inesperada decisión de intervenir la ese sin proporcionar una explicación clara y convincente alegaron que la secretaría no tenían la capacidad necesaria para gestionar la situación como pueden llegar a esa conclusión cuando apenas llevan cuatro meses en la alcaldía el distrito se había comprometido a destinar 260 mil millones de pesos para abordar este tema hoy le exigimos al gobierno que demuestre que su plan de mejora resultará más eficiente y de dónde desaclarar esos recursos tan importantes que la alcaldía estaba dispuesto a asignar será que esta intervención será igual de nefasta que la de muchas eps cuyos resultados han sido desastrosos como en el caso de la nueva ps donde las quejas en abril aumentaron de 38 mil 4 a 51 mil 605 respecto del año anterior seremos ahora los bogotanos quienes viviremos lo que está sucediendo con los maestros el agua tampoco se salva mientras toda la ciudad lucha por aliviar la situación de los embalses la superintendencia de servicios públicos le ha solicitado a la empresa de acueducto y alcantarillado que atienda más de 25 visitas en menos de dos semanas además de pedir la información extraordinaria sobre cerca de 100 temas diferentes muchos de los cuales ni siquiera tienen relación con el racionamiento lo que ha generado dificultades operativas además la superintendencia multó con 2.600 millones al acueducto por una supuesta baja calidad en el agua esta multa que se pagará con nuestros impuestos se impuso violando el debido proceso aplicando la norma que fue declarada inexequible por parte de la corte constitucional y no contentos con esto el gobierno nacional dejará bogotá sin la ampliación de la autopista norte y sin metro el presidente y sus funcionarios están obsesionados con perpetuarse en el poder y por eso obstaculizar el trabajo de aquellos que realmente están comprometidos con su labor a petro no le importa violar la ley afortunadamente el poder judicial ha frenado varios de sus intentos de hacer esperemos que pronto las autoridades competentes falle a favor del distrito aunque el viernes el presidente dejó claro que si tiene que pasar por encima de todos los poderes actuará para que sus controvertidas reformas y decisiones sean aprobadas incluso si eso significa llamar a una guerra civil